Voy a hacer algo del ingeniero Mario Viloria, se llama Nocturnal Maravino, o sea para recordar Relámpago nocturno cae, la noche de mi festiva ciudad, el lago y su ribera comienzan a vibrar los del cataturno que ha traído al sur y a mensaje elevado, hoy todo es alegría, todo es felicidad se ven los trovadores cantando timores en mi voz solar, la danza y contralanza comienzan a vibrar y bajo los faroles cantan las arenatas, que la expresión más grata de aquel que sabe amar cuando suena la gaita el cuerpo se agorota, la sangre corre loca, circula sin cesar ha llegado diciembre con sus alegres noches, noches de maracaibo que no podré olvidar cuando suena la gaita el cuerpo se agorota, la sangre corre loca, circula sin cesar ha llegado diciembre con sus alegres noches, noches de maracaibo que no podré olvidar la vida de Venezuela como república independiente es una larga sucesión de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones todos los presidentes de la Venezuela del siglo XX vivieron el poder dividido entre dos grandes partidos, la acción democrática y el partido social cristiano, ADECO y COPEI un siglo que terminó anclado en la agitación social por la crisis económica y el descontento popular entre tentativas de golpes de estado y juicios presidenciales o malversación de fondos públicos. En diciembre de 1998 sucedió un fenómeno electoral impensable años atrás los dos principales partidos tuvieron menos del 5% de los votos y Hugo Chávez, candidato del movimiento Quinta República, ganaba ampliamente las elecciones. Cuando asumió el poder juró sobre la constitución de 1961 y convocó un referéndum para cambiarla de inmediato. Hugo Chávez prometió transformar radicalmente el país más allá de los partidos políticos tradicionales, un nuevo consejo nacional electoral, una nueva corte suprema, la reestructuración en el campo, en la educación, en la salud. La oposición habla de desvaríos totalitarios mientras sus partidarios se esperanzan en una Venezuela que ahora sea de todos. Y entre tanto, ¿qué pasa en Venezuela? Allí se hará evidente que la industria petrolera representa la base de la seguridad y defensa de Venezuela, la posibilidad de su desarrollo futuro, de su soberanía y la esencia de la identidad nacional. En diciembre de 1998, cuando gana las elecciones Chávez, hemos asistido a un proceso de desmoronamiento continuo de esos poderes a través de los cuales el capital internacional gobernó el país durante décadas. La diferencia es esa, de un estado que era de cuatro personas a un estado que ahora es de 25 millones de habitantes. Socialismo del siglo XXI y muchos sentimos que es como un socialismo trasnochado, ¿no? Que no viene al momento y fue algo que no vendió Chávez. La gente pobre está teniendo atención, las empresas siguen trabajando, siempre dentro del contexto de la ley, por supuesto, ¿no? De pronto algunos sectores sí sienten que están mejor porque tienen unas misiones en el área de educación, en alimentación y posiblemente ellos, tal vez los segmentos, no sé, de EIE, tal vez sientan una mejoría. Pero en clase media uno pudiera decir, mira, la cosa está peor. Las bases de nuestro proceso de cambio, que no es igual a ninguno, no es igual al de Cuba, no es igual al de Noruega, no es igual al que tienen ustedes en España, no. Nosotros estamos construyendo un socialismo inédito. Nosotros estamos construyendo con una nueva constitución a partir de ahí. Estamos echando las bases para ese futuro. Pero así ya tenemos que empujar todos, todos los venezolanos y eso lo vamos a lograr. O sea, no es hoy ni mañana y desde las bases de la educación, de que esos niños de ahora cambien, esos jóvenes de ahora cambien. Yo diría, se nos está presentando la gran oportunidad y no podemos desperdiciarla. No podemos. Sigamos adelante y no desperdiciarla. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos. El plan de desarrollo económico y social de la nación es claro. Se requiere una agricultura capaz de garantizar la seguridad alimentaria. Un ejemplo llamativo son las microempresas y las nuevas formas de cooperativas. En ocho años, Venezuela ha pasado de tener mil cooperativas a más de 100.000. Para unos, el mayor número de cooperativas constituidas en el mundo en menos tiempo. Para otros, el mayor cementerio de cooperativas del mundo. Este era un terreno privado, pero que incluso con la ley de tierras, pues el Estado ha estado rescatando las tierras, pero nosotros las estamos pagando. Nosotros no se las estamos expropiando ni le estamos quitando a su dueño original, sino que le estamos pagando la tierra para entonces ponerla a producir. Estos son muchachos, muchachas más que todo mujeres que hemos empleado del mismo pueblo de Quisiro, que está a dos kilómetros de acá. Bueno, un poco para colaborar incluso con el pueblo, porque tenemos que hacer un trabajo comunitario, un trabajo social. En los gobiernos pasados no te financiaban a ningún productor ni a ninguna cooperativa. Si no había una garantía real, la garantía real para ellos era que si te iban a entregar 300 millones de bolívares en efectivo, tú tenías que tener 600 millones o 900 millones de bolívares en efectivo para depositarlo en un banco y de garantizarle que tú le ibas a pagar al gobierno por medio de esa plata depositada. O sencillamente que hipotecabas la tierra o tus bienes, tus casas, para que te dieran el financiamiento. La nueva modalidad, se acabó eso. La nueva modalidad por parte del gobierno es que los 7, los 10, los X cantidad de miembros de las cooperativas van a un registro, hacen un documento y lo notarían donde se hace responsable cada uno en colectivo del financiamiento. Que si esto llega a fracasar o por X causa, esto no se desarrolla como se debe desarrollar por el proyecto, el gobierno llega, toma posesión de esto y se lo puede otorgar a otro beneficiario. El petróleo genera divisas en dólares, la sábila también va a generar divisas en dólares y va a generar un bienestar social para las comunidades más empobrecidas que son el 80% de los municipios rurales del sur y de Venezuela, se está comenzando a sembrar el petróleo. Eso es lo que está pasando ahorita en Venezuela, la parte agrícola se está viendo la revolución. La conciencia social, no crecer nosotros y que alrededor haya miseria, no debería serlo. Porque crecer nosotros y hacer un imperio nosotros al lado de una miseria no viene a la lógica. O sea, hay más de lo mismo y no queremos eso. Queremos que si nosotros crecemos, nos fortalecemos. Nuestro entorno también se fortalezca y crezca. Ya por lo menos esa conciencia se está creando. Falta mucho porque no es fácil, no es fácil. Venimos de 200 años de cosas trágicas. La principal crítica que recibe el auge cooperativista de Venezuela es que, financiado en su totalidad por los ingresos petroleros del gobierno, descuida la autogestión y el autofinanciamiento, distanciándose de la esencia real del cooperativismo. Apenas se entrega el primer crédito, los socios se reparten el dinero y la cooperativa deja de funcionar. No es lo mismo levantarse cada mañana y decir, yo tengo un millón de bolívares, que levantarse en la mañana y decir, tenemos un millón de bolívares. Es muy diferente, porque yo con mi millón de bolívares puedo decir, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero con un millón de bolívares que no sea mío, que es de un colectivo, no puedo levantarme en la mañana y decir eso. Yo te puedo hablar muy bonito aquí, pero si no te demuestro con hecho lo que queremos hacer, no hemos hecho nada. Estamos en una granja donde yo la estoy ocupando, actualmente tengo un crédito del Estado, el Estado me aprobó 68 millones para comprar 20 vacas. Actualmente esto genera trabajo, tengo en la granja, hay cuatro trabajadores, encargados unos de siembra y otros del proceso productivo de la leche. Yo vine aquí a Venezuela en el 84, vine indocumentado. Hasta ahorita en el año 2004, que gracias a Chávez, al presidente Chávez, nos dio la oportunidad de obtener la cédula de identidad aquí en el país. Ahorita mismo estoy ilegalizado en el país. La cédula de la misión identidad es un proyecto, es una misión que beneficia a aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, que no tenían la cédula de identidad, estaban indocumentados, estaban marginados por las leyes venezolanas. Uno aquí lo matraqueaban mucho, comúnmente con dinero. Uno no podía salir casi del sitio de trabajo donde uno permanecía, por lo que la guardia, la policía, encontraba a uno en las carreteras y le pedía documentos. Al no tener documentos, estaba detenido. Entonces de allí tenías que pagar 100 mil, 80 mil, 50 mil bolívares. Si no los tenías, ibas al retén, por una semana, 15 días, etcétera, etcétera. A mí me ha traído como tranquilidad que al haber granjas productivas aquí hay mayor movimiento, la gente está más contenta, hay menos robo, ya que no se ve robo. Hace cuatro o cinco años se metía la gente a robarnos los cochinos, a robarnos las piezas. Hoy en día no se meten porque todos los que están trabajando aquí se están desenvolviendo y ahorita estamos tratando de unirnos en la comunidad con los compañeros que viven por aquí cerca y tienen granjas para ir creando poco a poco un desarrollo mayor, un desarrollo endógeno que abarque mayor beneficio hacia la comunidad. Ya me lo que amaneces, pasillanando, pasillanando, en lomos del caballo, caracolando, caracolando, rebaños de ganado que van pasando, que van pasando, como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión. Por los caminos de Aragua y a las cuatro de la mañana se oye un apunte ganao que viene desde la sabana En Venezuela están pasando cosas muy interesantes que tienen que ver con la vida, con la tierra, con el trabajo y el amor. Estamos haciendo una revolución social que requiere la participación decidida de todos los trabajadores. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina Y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima El chorrito de la pila goteando está joropeando Ahora lo que comemos, el 70% viene de afuera y esa es una situación que ningún país puede resistirla. La independencia comienza precisamente por la posibilidad de tener alimentos y el socialismo que queremos alcanzar en Venezuela solo se logra si hay comida. Si soy la que siembro me corresponde procesar Si soy la que siembra el café me corresponde molerlo Si soy la que siembra el maíz igualito me corresponde molerlo No puede ser que otros tengan el cacao y otros disfruten el chocolate, por ejemplo. La idea es que nosotros procesemos esto y tengamos entradas de trabajo para no salirnos fuera de nuestro sitio porque no todos tenemos tierra para trabajarlas. Como acabamos nosotros con la misera, no seguir dándole el plato de comida sino buscándole una manera de que tenga su propio trabajo, su propio ingreso. Anteriormente no teníamos acceso a los recursos del Estado Hoy el Estado venezolano, a través de las misiones, ha hecho estos gabinetes móviles para lograr que todo el mundo participe de la riqueza petrolera. La misión Vuelva Encara es una misión de capacitación y de producción ya que todos los lanceros y lanceras son capacitados en diferentes salidas ocupacionales y luego ellos van directamente a crear lo que son las cooperativas de producción. Un trapiche abandonado, una tierra sin sembrar, una industria desmantelada. Cuando la comunidad se organiza para reactivar su explotación en igualdad de condiciones y conforme a los criterios cooperativistas del gobierno, nace un núcleo de desarrollo en Doha. ¡Bienvenido! 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 Ingresamos aquí el 18 de abril con la finalidad de poner a producir esta granja que tenía 14 años abandonada aproximadamente y estamos en la tarea de rehabilitar la granja. Estamos trabajando, adecuando la granja para luego, ¿verdad? Hacerla productiva. De repente un grupo va a esmalezano, otro grupo va a lijar, otro grupo va a pintar los silo, ¿entiendes? Depende del trabajo que haya planificado, se empieza a trabajar. En un programa que se llama NUDE, que son los núcleos de desarrollo endógeno, esto se basa principalmente en el rescate y activación de estructuras, de infraestructuras instaladas que por fraude financiero algunos empresarios las dejaron allí, se fueron del país o simplemente están en el país disfrutando el dinero de otra manera, el dinero que era público o el dinero que era de algunos bancos privados, estas estructuras se han rescatado por la vía de construir en ellos cooperativas que no solamente reactivan esos activos, sino que también generan un proceso de colectivización del trabajo. El núcleo de desarrollo endógeno, NUDE, no solo pretende potenciar el trabajo colectivo, sino que también permite acceder a los proyectos educativos del gobierno a través de las misiones. La misión Robinson se centra en la alfabetización masiva y la formación profesional. La misión Rivas está destinada a los estudiantes de bachillerato sin importar su edad. La misión Sucre pretende garantizar la educación universitaria a todos los bachilleres. En Venezuela hay un cambio total, gracias a Dios. Así, cambio total. Bendición para las personas más humildes y desposeídas, que antes éramos desposeídas. Ahora, gracias a Dios, nosotros somos asociados de este lugar y somos empresarios dueños de este lugar. ¿Verdad? Porque aquí no hay un dueño. Aquí vemos 198 personas, 198 asociados, 198 empresarios dueños de este lugar, gracias a Dios. Yo soy técnico medio en educación agropecuaria. Yo estaba en mi casa cosiendo, cosiendo con una maquinita. ¿Verdad? Posibilidad de trabajar en una granja como esta, más nunca teníamos. Hacia ese camino debemos ir. Y sobre todo en la atención de los pequeños productores, que representamos el 12% de la población venezolana. Y que somos una gran mayoría, que hasta ahora no está atendida con plena satisfacción. Debemos llegar a ese ideal, donde el campesinado realmente sea una fuerza que sustente la revolución bolivariana, por cuanto sin comida no hay socialismo. Esta primera es costillita, de res con pochitos verdes. El 115 dice que se garantiza el derecho de propiedad. ¿Y qué es la propiedad? No solamente la tierra, sino el trabajo diario que usted realiza, mediante el cual el Estado se compromete, se obliga, incluso no solamente por la ley constitucional, sino a través de un tratado sobre derechos humanos que Venezuela firma, sin hacer reserva expresa, mediante el cual estamos obligados a respetar ese derecho de propiedad. Entonces, confiscación aquí no podrá haber nunca, porque es contrario al espíritu, al propósito y a la razón de la norma suprema, que es la constitución, y a los tratados sobre derechos humanos. Y en el artículo 17 del tratado sobre derechos humanos, se señala textualmente que todo ser humano tiene el derecho a la propiedad, al uso, goce, disfrute y disposición. Por los caminos de Aragua ya nos vamos conociendo Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando Qué bonito es que en mi tierra amanece ya cantando La lavandera en el río y el jardinero regando El albañil en su andamio todos cantan trabajando Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando Ya por el mundo se dice que Venezuela habla cantando Ya por el mundo se dice que Venezuela habla cantando Ya por el mundo se dice que Venezuela habla cantando Que arrullamos a los niños con el himno nacional Y no lo sigo cantando porque no me acuerdo la letra Y es un, como dice, es un sacrilegio cantar esa canción tan bella sin ser correcta la norma, la letra que dice Dice que arrullamos a los niños con el himno nacional Ese es Connie Mender Por el mundo se dice Venezuela habla cantando Aló, aló, aló presidente, aló ¿Qué quiere hacer con nosotros? Respóndanos presidente, todos estamos calientes Nos está volviendo locos Ay Dios, qué calamidad El país no vale medio Pero ha sido el remedio que es la misma enfermedad Dígalo Aló, 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 aló presidente, aló En todo caso es evidente que la sociedad venezolana está viviendo una época de resurgir de la participación y de la organización Hoy la política es un tema cotidiano Hoy la discusión, la resignificación de nociones fundamentales como el desarrollo, las relaciones sociales, la política, la democracia, la ética Son temas cotidianos, son temas presentes en las conversaciones diarias de los venezolanos Por eso es que los venezolanos dicen que uno de los logros más importantes del presidente Chávez es que ha despertado al país Que los ha estimulado en la actividad política Eso es un logro fundamental Una sociedad históricamente polarizada como la venezolana no podía estar de acuerdo ante un llamado proceso revolucional Mucho menos si ese proceso está comandado por un líder de las características de Buchao La única manera de acabar con la pobreza es dándole poder a los pobres Señor presidente, usted que dice será el perfecto El propio enviado de Dios porque no tiene defectos El Bolívar reencarnado, el Mesías de estos tiempos Espero que me perdone por... O se le ama o se le odia Pero nadie resulta indiferente En la Plaza Francia, más conocida como Plaza Altamira Han sucedido acontecimientos determinantes en la historia contemporánea del país Hoy sigue siendo el referente geográfico de la oposición Recuerde que usted juró No dar descanso a su cuerpo A su alma y a su espíritu A su palabra y aliento Hasta no ver a mi patria Cavegando en el progreso Y por los vientos que soplan Vamos es en retroceso Esta historia muy importante Que fue donde se reunieron los militares para tumbar al presidente Chávez Por usurpador y dictador Ajá ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en la plaza? No pasó nada Ahora en estos cambios políticos que han habido Esta plaza es emblemática porque aquí se tuvieron manifestaciones de tipo político Muy importante, inclusive varias personas que fallecieron Hubo muchísimo, muchísimo desorden político Entonces se ha hecho más emblemática todavía ¿Cómo democracia es esa? Que no podemos protestar No podemos nada porque nos ponen presos ¿Eso es democracia? No vengas a espaldar No tenemos oportunidades No me caracterizo con ninguno de los dos lados Simplemente soy venezolana Tengo ganas de estudiar De tener mayores oportunidades de empleo Exacto Y de quedarme aquí en Venezuela Pero si las cosas no fluyen En otro lugar será Exacto Con el cuento de la revolución O del socialismo Terminamos siendo lo mismo que hace 40 años Y seguimos haciendo lo mismo En cuanto a economía pues Seguimos iguales Seguimos iguales ¿Y su opinión sobre el presidente que tienen ustedes? ¿Cuál es? Uy, creí en él en una vez Y lamentablemente en este momento ya no es lo mismo No es lo mismo pues Es un disfraz de lo que quiso Cero O de las personas que creímos en él Pues ya no es lo mismo La gente no está contenta Porque hay muchos gastos de dinero Hacia el extranjero Ayudando a muchas personas Mientras que la autopista Caracal Aguaira Un viaducto que tiene más de 50 años Está de hace 7 años sin mantenimiento A pesar de que hay unas misiones de ayuda al pueblo Pero eso no alcanza El desempleo cada día es mayor Y la inflación este último año Cerró en casi 16% Esta es una de las plazas más emblemáticas de la oposición De hecho aquí hacen muchas manifestaciones Históricamente se ha identificado al militar Con el dictador Con el autoritario Con el déspota Y este es un país que tiene una Digamos profunda cultura democrática participativa Chávez no es ningún doctor Chávez no es ningún académico Y ahí hay una especie de rechazo Digamos a esa condición de militar De no ser blanco Él es un tipo que nació de un pueblo Y ha sido siempre pobre El pueblo lo considera como que es de ellos Pertenece a ellos Pertenece a su clase Y además el presidente actúa de esa manera Él se considera pueblo Se considera pobre Entonces hay una fácil afinidad Y una identidad muy profunda Entre ese pueblo pobre y el presidente Se sabe que el país Siempre le dará el respaldo Por ser un hombre de pueblo De encoraje y de trabajo Reciba la bendición Y la Chávez y Bolívar Y el pueblo bolivariano Hay una persona en el gobierno Con mucho carisma Con muy alta popularidad Dentro de un sector importante del país Digamos independientemente Que tú lo aprecies o lo desprecies Es el principal líder El líder mayoritario que tiene el país Pero su gobierno En términos de resultados No ha cumplido con las ofertas que hizo Y en este momento Existe un sector importante De la población Que está con malestar Por este hecho Los veo como un presidente Que le habló al pueblo En el lenguaje que el pueblo Quería escuchar Y le entiende Él dice una cosa A lo mejor para mucha gente Qué grotesco Qué vulgar Pero la gente lo entiende Y lo oye y lo sigue ¿Por qué lo oye y lo sigue? Porque le está entendiendo Si yo hablo ruso Y usted no habla ruso No me va a entender jamás Pero si yo hablo español Y usted habla español Nos entendemos perfectamente Ahora sí Hugo Chávez Ahora sí Enrique Santos Y Joe Ferrero Desde Miami Sal de Venezuela Cabrón Terrorista Estás acabando con el pueblo Coño Animal Asesino Cabrón ¿Qué está pasando? Que tenemos un presidente Que es loco Aquí este país se acabó Fácil Este es un loco Un loco de carretera ¿Pero y por qué dicen Por ejemplo que está loco? Porque da lo reales para todos lados Y aquí la gente muriéndose de hambre Más nada ¿Usted cree que entonces El país no va como muy bien? No, no va bien como ese señor ¿Por qué me parece? Porque ese señor Ay, me mete presa Este señor mata gente Este señor nos quiere llevar Como a Cuba Y nos mira aburrindo De verdad No hace nada Todo se está cayendo Puentes Carreteras Nadie Entonces el dinero Todo se lo lleva para otros países Opino que es una persona Que no está centrada Y que debería Me parece que no tiene El suficiente intelecto Como para estar en la presidencia Yo creo que está mal acompañado Tiene muchas cosas en la cabeza Tiene muchas ideas Que a lo mejor son buenas Algunas serán malas Pero yo pienso que Es la gente que lo rodea Lo que hace que haga una mal gestión Parece que llega algo A la gente que no tiene O sea, no lo digo por mí No, porque yo siempre he estado Más o menos económicamente bien Tengo un trabajo estable Pero la gente que menos tenía O sea, nunca le llegaba nada Y sí, se ve pues Se ve que han avanzado Algunas cosas Que ahí, por lo menos en esta zona Son muy contrarios a él Porque es gente real Pero nosotros los pobres Estamos a favor de Chávez Y para que tenga buena opinión Se puede meter a cualquier barrio Y se va a conseguir Una buena respuesta A favor de él Hacer el vacilón Que santo y yo ferrero Yeah Toma vacilón Apolonia Directo de los fraynes Caracas Presente Mujeres y hombres de esta tierra Un otro mundo es posible Otro mundo diferente Justo sí Permiso Buena Bueno, esta era una comunidad, ¿verdad? Que antes no la tomaban en cuenta Para nada Nosotros decidimos Como lo dice nuestro presidente, ¿verdad? Comunidad organizada Decidimos organizarnos A través de la misión Barrio Adentro Cuando llega la misión Barrio Adentro Hasta esta comunidad Con sus médicos cubanos Allí comenzamos nosotros A trabajar por esta comunidad A implementar lo que es La parte de salud Que es algo que en este país En verdad Estaba muy descuidada El plan Bolívar se proponía En el año 2000 Fortalecer la red de ambulatorios Y reorganizar el sistema de salud pública Con énfasis en la atención primaria El objetivo era conseguir Un sistema nacional de salud De calidad Y amplia cobertura La medicina Se instrumentaba A través de lo que se llaman Los ambulatorios Pero los ambulatorios No estaban ubicados O no están ubicados En los sitios cercanos Donde está el pueblo pobre Ahorita Los módulos de Barrio Adentro Están ubicados En los sitios Donde vive el pobre Donde vive la persona Que tradicionalmente Ha sido excluida Del servicio de salud ¿Cuál es la crítica Que le podemos hacer A algunos de nosotros Sin fanatismo A Trogamo Barrio Adentro? Que es un programa Que está Totalmente desconectado De todos los otros sistemas O del sistema O del sistema de salud Es un programa Por ejemplo Que si bien lleva un registro O puede llevar un registro De digamos Del histórico de salud De cada uno De los pacientes Que atiende Es histórico No se le pasa A un hospital Cuando ese paciente Tiene un problema Y necesita ser operado O necesita una atención mayor Que la aspirina Que le puede dar El médico Etcétera Entonces No es parte De un sistema integral De un proyecto integral Que atienda a la salud Y a ella le pusieron Acido cólico ¿No tiene palabra? Acido cólico Sí Una tabletica diaria Una tabletica diaria ¿La mamá también Puede tomar de esta? Sí Una hora Antes o después De la comida La señora También sirve para los adultos La obligación Constitucional De garantizar El derecho a la salud Se lleva a cabo A través del programa Barrio Adentro Médicos procedentes De Cuba Auxiliados por estudiantes De medicina En Venezuela Ofrecen servicios De salud básica En áreas Donde anteriormente No había asistencia médica Buenos días Buenas tardes Señora Nosotros andamos Distribuyendo vitaminas ¿Sí tiene el niño acá? Tengo cinco Tiene cinco Está bien Esta misión Ha tenido críticas Desde la desconfianza Hacia los profesionales cubanos Hasta preguntas Como de dónde sale El dinero para todo esto O por qué médicos cubanos Y no venezolanos Bueno Esto lo va a fortalecer Esto usted se va a tomar Dos al día Una en la mañana Y una en la tarde ¿Oye? Y eso lo va a mantener activo Hasta luego pues Hasta luego pues La manera como comprarlos Entonces nosotros Nos estamos distribuyendo Lo estamos obsequiando Como quien dice No, antes no se veía esto Por lo menos anteriormente Yo tenía que irme a la farmacia A comprarla Y de hecho son costosas ¿Me entiendes? Pero sí es un buen beneficio Que por lo menos aquí en la comunidad Está llegando Y algo puntual Por lo menos le dicen a uno Como tal día están las medicinas Y tal día están ¿Me entiendes? Y anteriormente esto no se le hizo No, yo seguí trabajando yo Aquí en este consultorio Nosotros estamos en la práctica Como estudiantes de medicina integral Aquí se nos ha enseñado nosotros A tomar la atención A pesar A conocer algunas variedades De medicamentos La medicina integral comunitaria Es una medicina de prevención Más de que curativa De promoción De dar a conocer a la comunidad Las enfermedades Que por causa De falta de conciencia No tienen muy presente Y cómo diagnosticar Y cómo darse ellos cuenta De que sufren O padecen tal dicha enfermedad O padecen tal schizophren Y o padecen tal dicha enfermedad Que por favor O padecen tal dicha enfermedad Y o padecen tal dicha enfermedad O padecen tal dicha enfermedad Cualquier persona tiene solamente la posibilidad de alfabetizarse, un millón y medio en dos años, pero también seguir sus estudios. Y el Estado entonces le da beca para poder llegar a la universidad y dentro de cinco años poder ser ingeniero, agrónomo, trabajador social, abogado. Fíjate, eso yo creo que es una de las cosas que hay que desmontar, que es que no había nada y se está haciendo. El agua tibia se inventó hace mucho tiempo. Te repito, yo terminé la educación media en el año 71 y yo tuve clases de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, salud, odontología, orientación vocacional, yo lo tuve, o sea, a mí no me lo contaron. Todo eso que en cierto momento estuvo acaparado por ese 12% de clase media, hoy se permea para todo el sector de la población, para todos los sectores de la población. Ojo, el nivel de la calidad de la educación venezolana se ha deteriorado muchísimo. De hecho, se han implementado programas universitarios para gente de escasos recursos que no tienen pensum de estudio todavía hoy y la gente comienza a estudiar en la universidad y no tiene el currículum de lo que va a estudiar. ¿Qué va a salir de ahí? O sea, tú vas a graduar profesionales, en Venezuela le decimos piratas, o sea, profesionales de bajo nivel por una acción populista. Discúlpame, o sea, uno lo que quiere es generar educación y formación en los venezolanos y no sencillamente hacer de esto una bandera política. Hay muchas cosas que están pasando en Venezuela. Es una revolución, si quieren la palabra, si no quieren la palabra, la podemos cambiar. Son los cambios estructurales que se dan en democracia y en libertad. Atención, cuarto grado, allá atrás, nos están atendiendo. Desayuno, hamburguesa con carne y maicina con leche. Almuerzo, arroz blanco, carne con vegetales, ensalada cruda, plátano y jugo de guayaba. Buen provecho. Y de merinda, una fruta, una naranja. Buen provecho. Buen provecho. La salida, cuatro de la tarde. Yo pregunto una cosa. ¿Solamente hay desnutridos los gorditos o flacos? ¿Los gorditos son desnutridos? No. ¿Y los flacos? Sí. Ay, yo les voy a echar un cuento. ¿Ustedes sabían que pueden haber gorditos desnutridos? No. Y que a veces los niños obesos son los más desnutridos porque resulta que todos los alimentos que ellos consumen, que hay cinco grupos. ¿Cuáles son esos cinco grupos? Calvohidratos. Calvohidratos o glúcido. Calvohidratos. Calvohidratos. Proteínas o proteínas. Y vitamina minerales. Y vitamina minerales. Y hasta ahí. Imaginó Bolívar para quien. A punto tal que entregó su vida por ver libre de la dominación española a nuestro territorio. Que no es solamente de mis sueños. Aquí antes los niños venían cinco horas a clase y ya está. Con la escuela bolivariana los niños vienen ocho horas y comen tres veces. Desayunan, almuerzan y merienda. Antes en el acto de instalación, tres, cuatro, cinco niños se nos desmayaban. Los atendíamos aquí sin médicos ni nada como podíamos nosotros. Y cuando nos poníamos a estudiar el caso, eran niños que estaban sin comer. Pero con un hambre, con un hambre con un hache así bien grandota. Porque nos poníamos a averiguar, papi, ¿desayunaste? No. ¿Y cenaste esa noche? No. ¿Y almorzaste? No. ¿Y desayunaste? No. Entonces seguíamos y dios mío, tanto como este niño está, como está parado acá este niño, decíamos. ¿Cómo va a escuchar clase? ¿Cómo va a aprender un niño con hambre? Tienes que comerse todo. La escuela cuenta también con los servicios de un médico. El médico atiende todos los días en el horario de escuela bolivariana a todos los niños de la escuela y además a los padres representantes, a la familia y a la comunidad. Nosotros tenemos una actividad que la compartimos en la parte asistencial, que se limita a un máximo de un 20% y el resto, o sea, el 80%, lo hacemos en la parte preventiva, dándole a conocer a la gente que vive o convive con nosotros acá en la escuela en temas que le sirvan como formación para evitar enfermedades. Nosotros hemos establecido una red de atención a través de los ambulatorios y los puntos que tiene la misión Barrio Adentro en Venezuela, permitimos de alguna manera interactuar y lo que no podemos hacer por acá, utilizamos esa red para que se le brinde y se le dé atención al alumno. Bien, vamos a hacer una vocalización, por favor, vamos a mirar todos para acá, sentadito bien, derechito, por favor, en la forma que vamos a vocalizar es muy importante sentarse bien. Bien, recuerden que para vocalizar hay que saber respirar, los tres pasos importantes, ¿no? Lento, profundo y silencio, silencioso, ¿ok? Comenzamos con esta nota y vamos a hacer con A, I, A, I, ok, tres veces. Ok, comenzamos entonces, uno, miramos, dos. Exactamente. Adiós el reto que estás con el cielo, santificado sea tu nombre, enganso ante tu reto, hágase tu voluntad sin la piedra como el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, amén. El modelo de desarrollo que veníamos copiando nosotros o que nos venían imponiendo desde los grandes centros de poder mundial es un modelo depredador que puede acabar o que va en vías de acabar no solamente con la población, de edismar la población a nivel de pobreza y todo eso, sino con los recursos naturales que es lo que estamos cuidando aquí. Si tú quieres optimizar el uso de los recursos, tienes que obedecer una planificación y tú estableces unas metas de corto, mediano o largo plazo, estableces unas prioridades, etc. Eso no existe. Nosotros somos una región rica en todo, rica en recursos naturales, rica en cultura, rica en alegría y yo creo que eso nos está llevando a buscar modelos alternativos y eso es lo que están haciendo en Venezuela solamente. A pesar de ser un país que protege su territorio, los problemas medioambientales de Venezuela son evidentes. La cantidad de tóxicos vertidos en lagos, lagunas y costas está deteriorando la calidad de las aguas y son preocupantes los daños ecológicos de esta contaminación. La vida de las familias originarias se ha visto afectada por el deterioro ambiental que en menos de una generación está destruyendo su forma de vida tradicional. Tenemos una laguna prácticamente sedimentada, una laguna de sinamaica moribunda. Cuando yo nací mi mundo era diferente porque mi laguna era transparente. Ver la laguna que un día me vio nacer, que es cuna de mi cariño y patria chica de mis hijos. Verla morir es como si yo misma me estuviera muriendo. Tenemos derecho a la educación, que no lo tenían, los indígenas no tenían derecho a nada. Tenemos derecho a ser candidatos al concejal, a las alcaldías, que tampoco los indígenas no tenían derecho. ¿Por qué? Porque la clase social tenía abajo a nosotros los indígenas, porque los teníamos como animales. Que no era así, porque somos humanos. Ahora nosotros sí tenemos derecho. Y estamos luchando por el bienestar de nosotros mismos. Y ahora sí tenemos poder. ¿No ves? Y entonces, por eso dijo que nosotros luchamos por Chávez, no por los candidatos. Y le voy a decir algo. Que de aquí, que Chávez por lo menos, que ese no va a perder ahora en las elecciones. Pero Chávez tiene que cuidarse. Porque dentro del mismo poder que él tiene ahí en la asamblea, el más del 60% que están ahí son puros lobos disfrazados de ovejas. El más del 200% que están ahí son puros. El más del 100% que están ahí son puros. El más del 100% que están ahí son puros. Señores, no pueden pasar por encima de nosotros, del pueblo. Un dictador, pero un asesino. Fuerzas armadas, por favor, actúen. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Las críticas a Chávez y su gestión al frente del gobierno bolivariano se manifiestan tanto en Venezuela como fuera de su frontera. Los medios de comunicación atacan o defienden la gestión gubernamental más allá de las normas fundamentales de ética y de ontología periodística. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Las turbulentas aguas venezolanas conviven piratas y corsarios de todo tipo. Muchos de ellos acusan a Chávez de comandar una nave que ha perdido el rumbo y que deriva peligrosamente hacia una dictadura sin libertades. El llamado para el señor Carlos Ortega, para Fede Cámaras, soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se tiende. Caracas, 8 de diciembre. Ni un paso atrás. ¿Alguien se ha pensado por qué está pasando esto? No solo hay libertad de expresión, sino que hay libertinaje de expresión. Aquí, más allá de los marcos legales que hay, cualquiera ofende a quien quiere con total impunidad. Recién ahora se está volviendo al derecho de la comunicación. Sí, puede haber personas que se hayan entrevistado en los medios privados que son muy radicales. Es verdad, en la producción personal hay gente muy radical, con la que yo no estoy de acuerdo tampoco. Pero, bueno, una entrevista como que me está entrevistando a mí y yo le estoy dando mi opinión. Bueno, igualito. O sea, entonces eso es una cosa a decir que los medios, ¿verdad? Preparadamente o orquestadamente lo están haciendo. Aquí hay 46 televisoras privadas y solo dos estatales. Aquí hay cientos y cientos de radios privadas. Aquí hay una cantidad de medios de comunicación gráficos privados. Aquí no se desercena ni el derecho siquiera a la empresa, y menos a la prensa, y menos a la información. Lo que quizá no haya total libertad de información, porque los ciudadanos todavía no han podido hacer respetar el derecho que tienen de estar informados. Ha surgido un gran proceso de crecimiento de medios comunitarios a nivel de la radio, de la televisión, de medios impresos. Y además el mismo gobierno ha creado dos grandes televisoras, la venezolana televisión que ya existía y Vive TV. Ahora hay una tercera televisora del Congreso de la Asamblea Nacional que comienzan a contrarrestar un poco el efecto de los medios privados. El logro fundamental de la gestión del presidente Chávez es que reivindicó a los sectores populares y los colocó en una posición de protagonismo, de considerarse sujetos políticos y sociales. Pero hasta ahí llegan los logros de la revolución. Hemos tenido los mayores ingresos petroleros, pero uno no ve una mejoría en la calidad de vida del venezolano. Ese pueblo que estaba dormido, que solamente escuchaba propuestas cada cinco años, pasó a ser un pueblo protagónico, activo, de accionar hacia la construcción de sus necesidades, hacia la construcción de un modelo que resuelva sus necesidades. Durante la época, digamos, los 40 años de democracia, se creó una élite que gobernaba y ahora está entrando a gobernar otra élite. Nosotros nos esperanzamos porque nosotros vivimos como un zorro, que salió un salvador a meterse contra el imperio que estaba en ese momento. El chavismo no tiene la capacidad política, la formación ideológica, la capacidad gerencial para gestionar todo este proceso de concientización de los sectores populares. Esto era un país que estaba acostumbrado al facilismo, al derroche, al despilfarro, a que no más tenían derecho los ricos. Hoy se está dando una situación distinta, o sea, se está tratando de hacer justicia social y eso les duele a los poderosos. Eso les duele a los poderosos. Y entonces eso ha hecho que los poderosos enfilen sus baterías en contra de todo lo que signifique gobierno. Puede ser un proceso que a muy corto plazo presente problemas de viabilidad y sostenibilidad a mediano plazo. Voy a hacer algo del ingeniero Mario Viloria Maracucho, el fundador del Grupo Huaco de Maracayo. Invertir la riqueza producida por el sistema destructivo de la mina en crear riqueza agrícola reproductiva y progresiva. Sembrar el petróleo. Arturo Uslar Pietri, diario Ahora, 14 de julio de 1936. Se ven los tropadores cantando rígoles en el bosón. La danza y contraranza comienzan a vibrar y bajo los faroles cantan la zarenata que es la expresión más grata de aquel que sabe amar. Cuando suena la gaita el pueblo se adoró. La sangre corre loca, circula sin cesar. Ha llegado diciembre con sus alegres noches, noches de maracaibo que no podré olvidar. Cuando suena la gaita el pueblo se adoró. La sangre corre loca, circula sin cesar. Ha llegado diciembre con sus alegres noches, noches de maracaibo que no podré olvidar. Relámpago nocturno que alumbra la noche de mi festival ciudad. El agua y su ribera comienzan a vibrar con el catatumbo que ha traído al sur y a venza en el bar. Por todo es alegría, por todo es felicidad. Se ven los tropadores cantando primores en el bosón. La danza y contradanza comienzan a soñar y bajo los farones canta la serenata. Que la expresión más grata de aquel que sabe amar. Cuando suena la gaita el pueblo se adoró. La sangre corre loca, circula sin cesar. Ha llegado diciembre con sus alegres noches, noches de maracaibo que no podré olvidar. Cuando suena la gaita el pueblo se adoró. La sangre corre loca, circula sin cesar. Ha llegado diciembre con sus alegres noches, noches de maracaibo que no podré olvidar. Esa es de mi amigo Mario Vigloria.